Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño que tener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios, y no se puede beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¡Familia, muy buenos días! Bienvenidos a... Muy buenos días, les saludamos desde el municipio de Punta Llana. Bienvenidos a los que nos ven desde España y a través del canal internacional. Una cita más en los Reyes Magos de Oriente por cuarto año consecutivo. Este año, más que lo tenemos que decir a boca llena, porque llegan los Reyes Magos un año más a DPS Televisión. Y ustedes, este caso, lo vais a poder sintonizar desde nuestro canal internacional para todos aquellos que nos ven desde España y desde el resto del mundo. Buenas tardes y feliz año 2014. Y buen día y muchas gracias por el 2014. Bienvenidos a todos ustedes, a los que nos habéis visto, a todos los espectadores de España y del mundo. Gracias por seguirnos. Y este año, lo que se ha preparado aquí va a ser un fiestón que no os podéis perder. Y allí, justamente, en el parking de este ayuntamiento de Punta Llana, se ha montado un pequeño rastrillo para todas aquellas personas que desean comprarlo, que desean comprar cualquier tipo de cosa. Y este fin de semana ha sido también dinámico en el Mercadillo del Agricultor, que también ha abierto de 9 a 2, como siempre en el horario habitual, y el rastrillo, que ha abierto de 9 a 2 de la tarde también. Y lo que este año, la novedad de este año, aunque... pero se ha tenido que repetir, es que ahora mismo, en estos momentos, en la Casa de la Cultura, se está celebrando el espectáculo infantil solidario La Magia de un Sueño, organizado por la Asociación Cultural Ojana. Es el espectáculo que hemos retransmitido, el último acto de Navidad que hemos retransmitido hasta el momento, a través del canal internacional. La Asociación Cultural Ojana ha preparado ese espectáculo, La Magia de un Sueño, para ofrecerlo. ¿Y por qué lo ofrece hoy otra vez? Pues se supone que el ayuntamiento ha decidido que la Asociación Cultural Ojana lo repita, porque ha sido muy triste y muy penoso que ese espectáculo no lo pudieran disfrutar tantos y tantos niños que han deseado ver a los Reyes Magos. Además, están muy nerviosos por ver a sus majestades aquí, en este atrio del ayuntamiento, como siempre, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí estarán con los regalos, esos regalos, el árbol de Navidad, fíjense lo bonito que ha quedado. Y, por supuestísimo, no va a poder faltar este año esa tradicional entrega de cartas. Los niños se van a colocar exactamente por este parking. Nos va a acompañar la Batucada Sambara de Punta Llana. La Asociación Cultural Ojana también estará vestida con sus mejores galas para acompañarnos en una fiesta que se va a vivir en tan solo unos minutos. Y puede que se retrase, porque el espectáculo de Ojana dura aproximadamente una hora y diez minutos y se está celebrando la Casa de la Cultura y se supone que ahora tenemos que esperar nosotros. Ha habido este cambio de Día de Reyes. Lo hemos recibido justamente este jueves. Bueno, ¿qué más va a haber aquí? Hinchables para los más pequeños en cuanto acabe el espectáculo de Ojana. Gracias a todos los espectadores que nos vais a acompañar. Y en nada, en breve, les vamos a ver dando este pistoletazo de salida al último acto de estas Navidades de 2013-2014 de pura Navidad. Ya tenemos, por cierto, fecha de estreno del DVD que será el 10 de enero de 2014, es decir, el próximo viernes. El viernes estaremos en la mano ya con ese doble DVD que se va a publicar y va a tener esos contenidos de actos de Navidad y que costará 3 euros. Así que no podéis perderos esa especie de oferta que vamos a hacer. Normalmente los vendemos a dos, pero solamente vamos a venderlos a 3 euros porque son dos DVDs. Y ya sabéis, muchísimas gracias a todos los espectadores que nos vais a seguir. Y un besito enorme. Enseguida les veo con esta cabalgata de reyes. Hasta luego. No me lo puedo creer. ¿Qué hacen todos aquí? Y nosotros buscándolos. Qué va, qué va. A ver, ¿quién sabe quién soy yo? ¿Hola? 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 ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La estrella. La estrella. ¿Y de dónde viene la estrella? De oriente. Ay, ay. A ver, a ver. ¿Qué hace la estrella? ¿Quién acompaña a la estrella? Los reyes magos. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el alcalde y la teniente de alcalde? A ver, ¿dónde está? Mira. Pues, vamos a ver una cosa. Los reyes ya están aquí. Ahora les digo, escucha, 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 escucha. Resulta que venimos de muy lejos, desde Oriente. Y llegamos a la plaza de Punta Llana y ustedes no estaban. El ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, que es un amigo mío, que claro, tiene las alas tan grandes, tan grandes, tan grandes, que llegó antes que nosotros. Me dijo que el espectáculo estuvo precioso, estuvo bonito. ¿Sí, sí, sí? Vale, muy bien. Los reyes, como la teniente alcalde y el alcalde. ¿Dónde está el alcalde? Que no lo veo. Hola, señor alcalde. Voy a saludar al alcalde, ¿eh? Como no estaban, los reyes, como son mágicos, entraron dentro del ayuntamiento. ¿Y saben lo que hicieron? Cogieron unos informes que hay de todos, de todos, de todos. Y del alcalde y de la teniente alcalde también. Y los estaban leyendo para saber a quién le traen regalos esta noche. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A ver, ¿quién me escucha? Vale, vamos a hacer una cosa. Tenemos a los pajes. A los pajes. Y a la batucada. Que nos van a acompañar. Ahora hacemos. Y a la batucada. Toc, 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 toc. Los tambores. Los tambores. Ahora en grupitos. Pero todos detrás de nosotros. Primero salimos nosotros. Y ustedes detrás. El que pase por delante. Los reyes. Ah, y nadie me ha preguntado que vinieron los reyes. A los ayuntamientos. ¿Sabes a qué? A coger las llaves de todas las casas de Punta Llanas, de Santa Cruz, de Mazo. Para entrar dentro de las casas. Vale. Gracias. 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 Queridos reyes magos, saludad a la cámara, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La llave mágica de Punta Llana. La llave mágica de Punta Llana. Fíjense ustedes. La llave maestra que ahí se queda. No les dije yo que iban a bajar aquí los reyes. Pues claro. Ahí están. Es que este año las cosas han cambiado. Este año en lugar. En lugar de salir desde Cultura y pasar por Avenida Tabara y hacer el recorrido un poco más largo. Lo que se ha optado es por salir desde la Casa de la Cultura. Inmediatamente pasar por la calle Menchol Pérez Calderón frente a la iglesia. Y también se ha hecho como importante novedad llegar aquí directamente hasta el Ayuntamiento de Punta Llana. Es porque se ha celebrado un espectáculo y para que esto no se prolongara demasiado. Y termina así la actuación. ¡Viva! Y por lo tanto así se termina la actuación de la Batucada Sambara del municipio de Punta Llana. Aquí está la gente congregada. Un año más como siempre en DPS Televisión retransmitiendo para toda España y a través del canal internacional la entrega de cartas a sus majestades los reyes. Y ahí están. Un año más en el atrio del Ayuntamiento de Punta Llana haciendo entrega de las cartas. Y los niños ahí ya sacándose sus respectivas fotos y precisamente entregando la carta a los reyes magos. Y así los reyes magos van haciendo todo lo posible para que los niños se vayan colocando. Van haciendo la entrega de cartas a los reyes magos poco a poco en fila. Y aquí, aquí en el árbol de Navidad se sitúa la llave mágica de Punta Llana para que las casas este año y como todos los años se puedan abrir sin ningún tipo de problema. Vamos a enfocarla un momentito para que ustedes vean. ¡Qué guay! Ahí está. Esa llave mágica de Punta Llana que está sobre un cojín rojo. Y vamos a ver si el ángel nos saluda. ¡Ángel! ¡Ángel, me oyes! No sé si me escuchas. ¡Saluda la cámara! También están ahí la Villa Durmiente y los personajes de Ohana. Y sí que es cierto que el espectáculo se ha repetido y los niños han estado allí. Y es una pena que el pasado sábado día 28 no se haya podido disfrutar. Pero este año lo hemos conseguido y hemos conseguido también que se haya celebrado un rastrillo y que mucha gente esté aquí congregada. Señoras y señores, tenemos que despedirnos de todos los espectadores de DPS Televisión. Ha sido un enorme placer poder contar este año con el eslogan Pura Navidad para retransmitir las fiestas de Navidad en el municipio de Punta Llana. Un placer enorme. Me ha encantado ese eslogan de Pura Navidad. Ha sido un placer. Nos vemos, si Dios quiere, el año que viene, que sería por quinta vez consecutiva las retransmisiones de fiestas navideñas como esta. Y así, sin más preámbulos, tenemos que ceder ya. Tenemos que ceder ya. Tenemos que ya ceder el periodo navideño. Y sintiéndolo mucho, las navidades aquí se acaban en DPS Televisión. Ha sido un placer. El 7 de enero les recuerdo que arrancamos el año 2014 con el estreno de Facebook para toda España y el mundo también, que lo podéis ver. El estreno de Facebook. El 10 de enero se estrena el DVD de las fiestas de Navidad. Un doble DVD que lo podéis solicitar por 3 euros. Y ya seguirán más retransmisiones. Y en todo este año 2014 que nos queda por delante, les vamos a estar aquí con todas las ganas del mundo para ofreceros todo tipo de actos, reportajes, retransmisiones y, por supuesto, la mejor información en los informativos de Punta Llana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz 2014 y felices reyes para todos. Adiós. Feliz 2014. 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 Gracias.